¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo este tutorial de maquillaje en tonos naranjas con un punto de luz en el centro del ojo. Si les interesa ver cómo lo hice, las invito a que se queden a ver el video. Voy a comenzar como siempre aplicando mi base de maquillaje. En esta ocasión estoy utilizando esta base de la marca LA Girl. Aquí si notaron se me cayó una gotita de base en mi playera negra, oh por Dios, pero lo solucioné poniéndole un poquito de alcohol para brochas. Aquí como pueden ver estoy exparciendo la base por todo mi rostro apoyándome de una brocha Kabuki. A continuación voy a aplicar mis correctores. También estoy utilizando unos correctores de la marca LA Girl. Voy a tomar este color amarillo pollito y lo voy a aplicar en el área de las ojeras, también en el centro de la nariz, en el centro de la frente y en la barbilla. Posteriormente a eso voy a tomar una brocha en forma de lengua de gato y voy a comenzar a difuminar el corrector. Este corrector me encantó para iluminar el rostro y también me gustó mucho porque tiene cobertura y al mismo tiempo se difumina bastante bien. Luego de eso voy a tomar el mismo corrector y lo voy a aplicar como primer. Una de las particularidades de este corrector es que seca, entonces nos puede servir muy bien como primer. No importa si eres de párpado seco, párpado graso o párpado normal, este corrector te puede funcionar muy bien. Lo voy a esparcir en todo mi párpado. Como sombras voy a estar utilizando este cuarteto de la marca Bisú. Voy a tomar el color naranja y lo voy a depositar en la esquina interna y en la esquina externa de mi ojo. Luego de eso voy a tomar una brocha para difuminar pequeñita y con ella voy a comenzar a deshacer o a difuminar esos trazos muy marcados que quedaron. Voy a tratar de pasar el color de un lado hacia el otro, pero sin abarcar el centro del ojo, ya que ahí voy a poner otro color. Si ustedes no están contentas con la intensidad del color, vuelven a pasar un poquito de sombra naranja y lo vuelven a difuminar. Una vez hecho esto voy a tomar otro poquito de corrector y lo voy a poner en el centro del ojo para limpiar esa zona. Voy a tomar estos pigmentos y este pegamento para pigmentos de la marca Glam Beauty. Los pigmentos son de la marca NYX y los voy a depositar en el centro del ojo a toquecitos con mucho cuidado para que no se caiga ningún residuo de pigmento en la piel. Como pueden ver deja un toque de luz bastante sutil y bonito. A continuación voy a iluminar el arco de la ceja con una sombra color beige que venía en el mismo cuarteto y luego de eso voy a poner un poquito de sombra naranja en la línea inferior de las pestañas. Como polvos traslucidos voy a estar utilizando estos de la marca Ask Beauty Lab que ya les he hablado de ellos en mi video de mis polvos traslucidos favoritos. Si ustedes no lo han visto se los dejo aquí arribita para que vayan y lo chequen. Para maquillar mis cejas estoy utilizando esta pomada de la marca Love que ya les había contado que es buenísima, es muy económica y dura bastante en las cejas. Para hacer mi delineado de gatito voy a estar utilizando este delineador negro en gel de la marca MAC. Este delineador la verdad es que me encanta, es muy fácil de trabajar y no he encontrado un delineador igual a este. Como pestañas postizas voy a estar utilizando estas de la marca Bico Beauty Lashes que ya saben que me encantan y como rubor voy a estar utilizando este rubor de la marca L.A. Girl que es un rubor en barra que también se ve bastante bonito en las mejillas. Para contornear mi rostro voy a estar utilizando esta paletita de la marca L.A. Girl que también se ve muy bonita. Voy a poner un poquito en los costados de las mejillas, en los costados de la nariz y en la barbilla. Como iluminadores voy a estar utilizando estos de la marca Ofra Cosmetics. Es esta paleta de iluminadores bastante bonita. A mí en lo personal todos los productos de la marca Ofra me encantan pero sinceramente mis favoritos son los labiales y los iluminadores. El labial que estoy utilizando en esta ocasión también es de la marca Ofra. Es el tono Manhattan y me encanta cómo se ve puesto en los labios. Muy pronto les estaré teniendo un sorteo o una sorpresita con labiales de la marca Ofra y con otros productos así es que no se despeguen de este canal. Para fijar mi maquillaje lo único que voy a hacer es pasar un poco de este producto de la marca L.A. Girl que es buenísimo para fijar el maquillaje. Y bueno mis chicas ya estamos listas para la fiesta, para la fiesta en el día, en la noche, a la hora que ustedes quieran. Y bueno pues si les gustó el video por favor no olviden dejarme su like. También las invito a que me sigan en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y bueno pues sin más que agregar nos vemos en el siguiente video. Bye.